Si te empiezas a hablar, no voy a detenerte Solo déjame contar que se me des, que se me viene a la mente Si te empiezas a hablar, no sé si te empiezas a hablar No sé si te empiezas a hablar, no sé si te empiezas a hablar No sé si te empiezas a hablar, no sé si te empiezas a hablar No sé si te empiezas a hablar, no sé si te empiezas a hablar No sé si te empiezas a hablar, no sé si te empiezas a hablar No sé si te empiezas a hablar, no sé si te empiezas a hablar Y al mirarte en tus ojos fue el que te decía Que estabas nerviosa y la vida de atrás Y si de verdad me olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste Y al mirarte en tus ojos Si de verdad me olvidaste nuestras noches encerrados Si de verdad me olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste Y al mirarte en tus ojos fue el que te decía Que estabas nerviosa y la vida de atrás Y si de verdad me olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste Que no se te olvide que tú misma prometiste